Gracias, compañeros. Así es, don Roberto Galeano me acompaña, el gerente del proyecto Bosque Santa María. Ante este informe presentado por el Congreso Nacional, que han señalado que no están sobre la zona de amortiguamiento en el sector de la Tigra, y bueno, ya han manifestado otros sectores que están en oposición que sí, realmente el proyecto sí afecta a la Tigra. ¿Cómo reaccionan ustedes, que son los gerentes de este proyecto? Muchas gracias, Dennis. Buenos días a todo mundo. Pues nosotros conocemos del informe lo que trascendió el día de ayer. En efecto, nos reunimos con las autoridades, nos reunimos con los miembros de la comisión en el mes de diciembre, nosotros les facilitamos a ellos toda la información que nos pidieron sobre el proyecto, en donde consta que el proyecto no está en la zona de amortiguamiento, no está en la zona núcleo del Parque Nacional de la Tigra. Entiendo que el informe que ellos elaboraron y presentaron ayer en el Pleno del Congreso, recoge justamente eso y presenta como una de sus conclusiones que el proyecto o el área donde se está trabajando no está en ninguna de las dos áreas que acabamos de mencionar. Y también entiendo que se mencionan o se hacen una serie de recomendaciones para atender otros problemas que sí tiene la zona protegida. Si bien este informe no es vinculante, ¿le da respaldo al proyecto? ¿Va a continuar o ha continuado? Pues eso es justamente lo que nosotros siempre hemos venido intentando aclarar, que el proyecto no afecta el área protegida, que el proyecto no afecta el consumo de agua del Distrito Central. El proyecto, obviamente, nosotros hemos realizado una inversión importante y estamos atentos, obviamente, estábamos atentos, obviamente, a la reacción o al contenido del informe de parte de la Comisión del Congreso Nacional, pero también estamos a la espera del informe de parte de la Fiscalía, porque con eso esperamos nosotros poder aclarar todas las dudas que han girado en torno a nuestro proyecto. Obviamente, estamos en la mejor disposición, Dennis, de reunirnos con todos los sectores que se han opuesto, que han manifestado tener algún tipo de duda sobre la ubicación del proyecto, sobre la forma en cómo se hará el suministro de agua potable del proyecto, justamente para poder aclarar esas dudas y, pues, poder continuar con la ejecución del proyecto tal y como se había previsto. Por lo antes expuesto por su persona, ¿están a la espera del informe de la Fiscalía para continuar el proyecto entonces? Pues, nosotros queremos empezar a cuanto antes sea posible. Obviamente, tenemos una cuantiosa inversión, ahorita tenemos aproximadamente como 30 millones ya invertidos en las actividades que se han realizado. Obviamente, eso afecta no solo a la empresa, sino que también hay un montón de personas que se han quedado sin trabajo, justamente a raíz de la suspensión temporal que hicimos. Y es nuestro deseo, obviamente, poder continuar con el proyecto y poder volver a recontratar a todas estas personas y contribuir con la generación del empleo que tanto necesita nuestro país. Para finalizar, en el contexto gráfico, ¿dónde está ubicado el proyecto que, según ustedes, no afecta a la zona de amortiguamiento y la zona núcleo? El proyecto, como lo hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, está a la orilla de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Santa Lucía y Valle de Ángeles, a la altura del kilómetro 4. Es justo donde está un colegio que se llama Instituto Cerro de Plata, no sé si usted se ubica. Eso no es La Tigra. Me va a disculpar, y con el debido respeto para las personas que han mencionado algo distinto, eso no es la zona núcleo, eso no es la zona de amortiguamiento, es una zona que está totalmente desarrollada y hay colonias ahí, está Vía de San Manuel, está Residencia del Cerro Azul. Es decir, hay otros proyectos habitacionales, hay otras personas viviendo ahí. Estamos sobre la carretera. La Tigra está un poquito más lejos que eso. Perfecto. Aclaraciones importantes por parte de don Roberto Galeano, quien es el gerente del proyecto Bosque de Santa María, una vez ya que han conocido el informe del Congreso Nacional. Compañeros, con ustedes al estudio.